Un doble homicidio se ha reportado en Quesaltepeque, las víctimas, dos albañiles. Rubén de Jesús Cortés, de 45 años, y Francisco Adonai Vásquez, de 15, fueron asesinados por presuntos pandilleros en la colonia Santa Emilia de Quesaltepeque. Ambos trabajaban como albañiles en la zona. La PNC no se atreve a dar una hipótesis de lo sucedido, aunque ya se reportan capturas de los supuestos atacantes. Venían de trabajar, fueron interceptados, disparan, uno sale huyendo. Tienen lesiones en diferentes partes del cuerpo. Esta parte de aquí son de los 18, tienen presencia en las colonias. Sí, me están diciendo que hay tres capturas. ¿Tres sujetos? Sí, hay tres capturados. Pero si dicen que son pandilleros del sector y que están en vías de investigación, presumiblemente son los hechores. Mientras, los familiares presumen que el asesinato de estas personas se debe a que donde ellos residen opera una pandilla contraria, ahora del lugar del crimen. Sí, andaban juntos trabajando. Y andaba también el hijo de él, pero hoy no vino el hijo de él. Si hubieran venido los tres, los tres hubieran echado. ¿Qué sé? Qué triste. Nada, nada. Solo porque, recuerden que hoy en día, solo porque vive en tal parte, vive en otra parte, ya es un delito. Es un delito estar cambiando casa y amenazado, porque aunque usted esté viviendo, siempre lo amenazan a uno. Pues sí, como aquí era de la contra, era de la contra. Pues sí, así es la situación. Por muy buena gente sana, que son los bichos. Las autoridades continúan enfrentando la criminalidad pese a la época de Semana Santa y estas dos personas se suman a la larga lista de salvadoreños que siguen perdiendo la vida a manos de la delincuencia. Con imágenes de Gerson López, informó Ingmar Batre.